¡Hostia, perro sarnoso! ¿Qué hace usted aquí, pedazo de carcabal? ¿No ve que molesta? ¿Qué hacéis vosotros aquí, cabrones? Fuera de mi puta casa ya, antes de que eches a hostias. Voy a atender con esta cerilla el cañón, yo voy a chapar. Sí, hombre, ¿y qué más? Cuénteme más cosas, viejo segoso. ¡Maldito sea, en realidad, adolescente! Y no por ahí en la cestra o en la discoteca. ¡Fuera de mi puta casa! ¡Maldito sea es todo! Y llévate tu amigo antes que le corte las colas y a ti esa aceituna que lleva encima. Mira, ¿cómo lo haciéndose? Sí, bueno, yo me voy a marchar, que creo que me he olvidado de algo. ¡No te huyas de aquí! Mi bala de cañón es más rápido, ¡qué sonido! ¿Sí? A ver si es verdad. Venga, cuénteme usted cosas de su vida. ¿Por qué me importa? No me importa tu vida ni quién. Vaya, voy a ir por tu familia y le cortaré la oreja. ¡Coño! ¿Qué no se es coña? ¡Hostia puta! ¡Esto duele mucho! Tengo que pensar algo rápido. Mira qué pedo me voy a tirar. ¿Dónde coño se han metido estos? Aquí no hay nadie. ¡Está por allí! ¡Ohhh! ¡Cago tú! ¡Me se me to lápou, coño! Acho ahí, cuatro borros. ¿Qué escalera más rara? ¿Estarían fugando cuando la vieron? ¡Coño! ¡Hostia, perro! ¡Escóndete ahí detrás! ¡Ostias, ¿a qué es eso que te voy a decir todo esto? ¡Shh! ¡Quieres que te detenís! ¡Pues no te la voy a dar! ¡Nicuno! ¡No! ¡Joder! Esa una panda es un normal. ¿Esa quién es eso? ¡Hala! ¡Tira a tu casa! ¡Y que no te vuelvas por aquí! ¡Que te quitaré los pocos puntos de tu vida! ¡Aquí está otro atropello a ti también! ¡Más tonto no nace! ¡Vámonos, perrucho! ¡Por aquí se voló todavía! ¡No, hostia, que un peaje! ¡Eh! ¿Se están escapando? ¡Nunca! 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 pick up if莫 daTi mi madre he caz de arco ya no se ve ni como abre la XD si hombre no se porque te tengo que ayudar pero mira vamos a hacer esto no weigh voy a pelar un huevo y haras de colantejas me la pelo ahi un poco wuuh not ¿Qué pasa aquí? Miren ustedes, caballeros Esto no está en regla Estos terrenos no están recalificados Y me voy a ver obligados a llamar a este ¿Qué está todo mi amigo hecho cuarto? Sí, observe bien No está en regla nada Y ustedes no están ni siquiera asalariados Y ese uniforme ¿Dónde está el uniforme reglamentario? Yo no lo veo por ninguna parte Esto, esto... ¡No lo tengo puesto ahí! ¿Qué capo yo eso, eh? Estoy aquí haciendo el baile de la cheringota Venga, venga, venga Ya, me están chupando por aquí abajo ¡Ah, sí, que le puedo gusto! Y bueno, como iba diciendo Voy a hacer un cálculo de hasta cuánto asciende La suma que me tienen ustedes que pagar En concepto de multa De otras cosas Parecemos aquí dos momias Yo me voy a usar esto de paso para limpiar el culo Miren, miren, miren ¡Ah, sí, que capullo es eso! ¡Te clavamos la polla ahí! ¡Me cago en todo! ¡Qué capullo! Aprovechando ahora que no se entera Le voy a hacer un apaño ahora mismo A robar Menos mal que no tiene la mano laña ¡Ya estamos con el humo! ¡Fuera de aquí, garbóndiga! Que eres de yoito, gorda de mierda Malditos eis tos con bigotes Que me hacéis cepillos Y eres a chatarra A mí que trae el mundo un pollo y un tío de eso Desde luego, eso es usted un desagradecido Ah, venga, no os pongáis así Os voy a invitar unas birras Ah, bueno, si me invitas Que sí, que os invito unas birras Pero prometedme que no hablaréis, ¿eh? Que me parece a mí que los dos sois jovenzuelos Y van a pedir el denis Bueno, yo hoy tengo regla Bueno, entonces, ¿qué esperamos? Venga, vámonos para allá ¡Que te calles, perro de los huevos! Que te metes una pata en la boca Como no te calles ¡Cállate! No, si te voy a tener que hacer la vacuna Contra la rabia, perrucho Espera un momento Está aquí la palabra todo, ¿no? Hostia, eso que hacen ahí baños No sé, eso es lo que ¿Las guapa o qué? ¡Ay, se me está metiendo en esto por el culo! ¿Qué voy a esto por? ¡Algóndico! ¡Marina! ¿Sonic comenta? Discrepo, no es comenta Es decir, golpo A mí nadie me llama golfe Y queda impune, ¿eh? Ahora mismo le mete un piñetazo a ese Ah, eso da igual Yo voy a comer mi bocadillo de salchichas ahora mismita Dame algo, ¿no? Tengo hambre Dame algo ¿Pero qué demonios hacéis aquí drogándoos en medio de la cara? No, no, no ¿Veis? Esa cara es su efecto de las drogas Tenéis que comer más sano Con bocadillos de salchichas Esto está drogado, está drogado Son un claro símbolo fálico, amigos Y ya sabéis lo que dicen De lo que se come se cría ¡Cállate! Cállate! ¡Añón,ñón!